Imagina esto, estaba en un evento de autos lowrider en Tijuana, México, cuando casualmente me encontré algo realmente especial. Un impresionante Impala 1964, convertible de color arena, con asientos de piel negros y acabados cromados deslumbrantes. Pero lo que realmente me cautivó fue el dueño del vehículo, un apasionado de los autos. En ese momento me di cuenta de que había algo más que metal y motor en ese hermoso automóvil, representaba el espíritu de perseverancia y dedicación. Cada detalle cromado era un testimonio del amor y cuidado que el dueño había invertido en su máquina de ensueño.